En este video les voy a mostrar las cuatro principales novedades incluidas en la actualización de Photoshop de julio del 2024. Hola gente, soy Marlon Ceballos y como les dije anteriormente, les voy a mostrar las principales novedades incluidas en la más reciente actualización de Photoshop. Tengan en cuenta que para que ustedes puedan utilizar las funciones que voy a mostrar en este video, deben tener actualizado Photoshop al menos a la versión 25.11.0. Vamos a empezar. La primera herramienta de la cual les voy a hablar es una herramienta nueva que se llama Selection Brush Tool, es decir, herramienta pincel de selección. Voy a empezar entonces abriendo un documento que ya tengo preparado con el cual vamos a trabajar. Y dentro del panel de herramientas, en el grupo de herramientas donde normalmente se encuentra el lazo, si hacemos un clic sostenido, vamos a encontrar esta herramienta nueva, Selection Brush Tool. Cuando seleccionamos esa herramienta, dentro de la barra de opciones, nosotros vamos a tener opciones que generalmente encontramos en herramientas basadas en pincel. Podemos agregar, podemos eliminar o restar, podemos modificar la opacidad, el tamaño y la dureza del pincel. Y adicionalmente en esta herramienta, podemos modificar el color de resaltado. Lo que hacemos con esta herramienta, esencialmente, es pintar una selección. Es decir, es algo así como utilizar de otra forma diferente la función Quick Mask o Máscara Rápida que está disponible dentro de Photoshop desde hace muchísimas versiones. Entonces, observen lo que voy a hacer. He hecho un zoom para aumentar la precisión de esa selección y también puedo modificar el tamaño del pincel para aumentar la precisión de esa selección. Voy a dibujar, no voy a preocuparme en este caso tanto por la precisión, por tema de tiempo. Y al cerrar, imaginándonos que esto es una selección, observen que automáticamente también se cierra esta parte y se pinta para que yo no tenga que hacer ese proceso de forma manual. Podemos hacer los ajustes que nosotros necesitamos. Yo podría hacer un zoom mayor y utilizar un pincel de tamaño más pequeño para que mejore esa precisión. Por ejemplo, en esta parte, observen que tengo que quitar de la selección. Entonces, puedo utilizar este botón que dice Subtract o simplemente presiono la tecla Option o la tecla Alt si estoy trabajando en Windows y elimino de la selección o agrego de la selección. En este caso, en realidad, elimino o agrego de la máscara. Más hacia la derecha tenemos esta parte. Yo quiero también agregar esta parte a esa máscara, pero ahora voy a cambiar antes el valor de opacidad. Observen que deje el valor de opacidad al 50%. Y empiezo a pintar la máscara. Listo. Ahora, después de haber creado esa máscara, cuando selecciono cualquier otra herramienta, esa máscara se va a convertir en una selección. Entonces, observen. Voy a presionar la letra I dentro del teclado para activar la herramienta Gotero. Y observen que automáticamente hemos generado una selección. Hay unos pequeños detalles que faltan por seleccionar, pero en este caso no voy a prestarles mucha atención. Recuerden, por tema de tiempo. Voy a abrir el panel Ledgers o el panel de capas. Y voy a utilizar el atajo de teclado Comando J o Control J. Para eso, entonces, he duplicado la capa. Después de duplicar la capa, voy a modificar el Blending Mode o el modo de fusión o el modo de mezcla. Entonces, voy a hacer clic. Y voy a seleccionar, por ejemplo, esta opción Overlay. Observen entonces el resultado. Miren cómo se ha hecho más intenso esta parte. Pero voy a modificar también el valor de opacidad. Por ejemplo, al 50%. Entonces, he hecho esa modificación. Y en esta parte, la modificación está al 100%. Pero como nosotros bajamos el valor de opacidad, entonces realmente está al 50%. Y en esta parte, que originalmente el pincel lo utilizamos al 50%. Como hemos reducido la opacidad al 50%, entonces en realidad estamos haciendo una modificación al 25%. Observen que se alcanza a notar que esta parte está más oscura, pero no tanto como esta parte que tenemos en la parte izquierda. De manera que esta es la forma con la cual nosotros utilizamos esta herramienta pincel de selección. Recuerden, es una forma que tenemos actualmente para crear selecciones. Algo similar o una alternativa a la función de Quick Mask o Máscara Rápida. Voy a abrir un segundo documento que tengo preparado. Y esta vez les voy a mostrar la funcionalidad de otra herramienta que también es nueva. En este caso, la herramienta se llama Adjustment Brush Tool o pincel de ajuste. Entonces, voy a hacer un zoom nuevamente en esta parte. Y en el panel de herramientas, nosotros vamos a encontrar ahora esta nueva herramienta. Recuerden, se llama Adjustment Brush Tool o herramienta pincel de ajuste. Voy a seleccionar la herramienta y de nuevo tenemos unas opciones dentro del panel de opciones. Tenemos una opción que se llama Adjustment o Ajuste, es decir, el tipo de ajuste que nosotros vamos a aplicar. También podemos agregar a la selección o a la máscara, quitar o remover de la selección o la máscara. También podemos modificar el tamaño del pincel, la dureza. Podemos, por ejemplo, seleccionar automáticamente un objeto. Esto corresponde a la misma herramienta selección de objetos que tenemos dentro del panel de herramientas. Podemos modificar la opacidad general, el flow y así sucesivamente. Entonces, voy a empezar a pintar y de esa manera generar una máscara utilizando esta herramienta, la herramienta pincel de ajustes. Observen entonces lo que voy a hacer. Voy a pintar esta parte del ojo. Y a veces tenemos dudas sobre si quedó bien generada la máscara o no quedó bien generada la máscara. Entonces, podemos hacer clic sobre esta casilla de verificación que se llama Overlay o Superposición. O con este panel, que recuerden, bajo el menú Windows nosotros lo vamos a encontrar, o el menú Ventana se llama Contextual Tags Bar. También desde acá, nosotros podemos hacer clic sobre este botón y corresponde a la misma función. Activar el Overlay o la Superposición. Entonces, voy a hacer clic sobre el botón. Observen que automáticamente se marca también esta casilla. Y esto permite que nosotros podamos darnos cuenta más fácilmente si estamos generando correctamente o no esa máscara. Vamos a remover esta parte, por ejemplo. Esto no lo necesito. Solamente quiero la parte de color del ojo. Y recuerden que cuando nosotros seleccionamos la herramienta, entonces por defecto tenía seleccionada esta opción que se llama Brillo y Contraste. Voy a quitar esta superposición. Recuerden, haciendo clic sobre este botón o haciendo clic sobre esta casilla de Overlay. Y ahora voy a abrir el panel Ledgers o el panel de Capas. Entonces, observen lo que ocurre cuando nosotros utilizamos esta herramienta de pincel de ajustes. Cuando nosotros utilizamos esta herramienta, en realidad lo que estamos generando es una capa de ajuste y a la vez estamos generando una máscara. Es decir, estamos haciendo dos procesos al mismo tiempo. Y la capa de ajuste o el tipo de la capa de ajuste depende de lo que esté seleccionado en este menú. Por defecto normalmente está Brillo y Contraste. ¿Qué pasa si el ajuste que nosotros necesitamos no es Brillo y Contraste? Muy sencillo. Desde este panel de Tareas Contextuales, simplemente hacemos clic en este menú desplegable y seleccionamos el ajuste correspondiente. Por ejemplo, Tono y Saturación. Entonces, observen que dentro del panel de Capas podemos ver que la capa de ajuste ahora es una capa de ajuste de Tono y Saturación. Y teniendo seleccionada esa capa de ajuste, si abrimos el panel de Propiedades, podemos hacer las modificaciones de ese ajuste. Entonces, por ejemplo, voy a cambiar el color. Vamos a dejar este color. Está bien extraño, pero es para que podamos darnos cuenta que está funcionando. Ahora, también yo puedo crear varios ajustes a la vez. Entonces, teniendo seleccionada la misma herramienta Pincel de Ajustes, yo voy a hacer clic sobre este botón que dice Add Newt Adjustment o agregar un nuevo ajuste. Entonces, hago un clic, defino cuál es el ajuste. El ajuste en este caso, vamos a decirle que es Brillo y Contraste. Si abrimos el panel de Capas, aquí tenemos la nueva capa de ajuste. Y vamos entonces a abrir las propiedades y hacemos las modificaciones correspondientes. Por ejemplo, no quiero ninguna modificación de brillo. El brillo está en cero y Contraste al máximo. Observen que no vemos ningún cambio. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros, cuando hacemos clic sobre este botón, estamos generando la capa de ajuste, pero no estamos generando la máscara. O mejor, si se genera una máscara, pero totalmente negra, entonces no se ven las modificaciones. Entonces, simplemente lo que tengo que hacer es pintar sobre la misma área. Sin embargo, como nosotros ya tenemos creada una máscara, entonces para asegurarnos que esta máscara y esta máscara son iguales, lo que podemos hacer es duplicar esta máscara. Observen. Nosotros podríamos, de nuevo, pintar la máscara. Observen como aquí está el resultado de la pintura de esa máscara. Voy a deshacer con Comando Z o Control Z, pero es más fácil si quiero exactamente la misma máscara para las dos capas de ajuste. Duplicamos entonces solamente la máscara de aquí a esta otra capa de ajuste. Entonces, voy a presionar la tecla Option o la tecla Alt, clic sostenido, arrastro sobre la otra máscara, suelto, y en esta ventana me pregunta si quiero reemplazar la máscara. Le digo que sí. Y entonces ya tenemos tanto esta capa de ajuste de brillo y contraste, como esta capa de ajuste de tono y saturación. Puedo hacer modificaciones posteriormente. Por ejemplo, voy a seleccionar esta capa de ajuste tono y saturación. Tengo la misma herramienta seleccionada. Observen que no he cambiado. Y yo necesito agregar también este ojo. Entonces, voy a marcar nuevamente la opción de Overlay o Superposición. Empiezo a pintar. Como está activa la opción de Superposición, entonces es fácil darme cuenta cuál es la máscara que estoy pintando o cuál es el resultado de la máscara que estoy pintando. Ya pinté. Ya puedo quitar esta opción. Y entonces, aquí tenemos el resultado. Observen que la máscara de esta parte hace parte o está dentro de esta capa de ajuste tono y saturación, pero no dentro de brillo y contraste. Entonces, volvemos a repetir el proceso de duplicar la máscara. Presionamos la tecla opción o la tecla Alt. Soltamos sobre la otra máscara. Voy a reemplazar. Le digo que sí. Y ahora las dos máscaras nuevamente están exactamente iguales. Recuerden, como estas son capas de ajuste, no son capas destructivas en cualquier momento, yo puedo mostrar la información sin estas capas de ajuste o con estas capas de ajuste y puedo hacer las modificaciones también en cualquier momento utilizando el panel Properties o el panel Propiedades. Adicionalmente, nosotros podemos hacer también el uso de esa misma herramienta, pero utilizando esta función que se llama Apply to Object. Entonces, observen lo que hace esta función. Voy a hacer un clic sobre ese botón dentro de este panel de tareas contextuales. Voy a hacer clic entonces en Apply to Object. Y si coloco el puntero sobre la imagen, observen que va a seleccionar de forma automática el elemento principal de esta imagen. Es decir, corresponde a la función Select Subject o Seleccionar Sujeto. Pero yo quiero seleccionar, por ejemplo, esta flor. Entonces, hago un clic sostenido, arrastro, suelto, y automáticamente se genera la máscara. No la estoy viendo, entonces recuerden, simplemente hago clic sobre este botón para hacer el Overlay y observen entonces el resultado. Voy a quitar ese Overlay y este ajuste va a ser, por ejemplo, tono y saturación. Hago la modificación y aquí tenemos el resultado. También quiero modificar esta hoja de la parte superior. Entonces, recuerden, con la misma herramienta, simplemente entonces pinto el área que necesito modificar y automáticamente se está aplicando el mismo efecto. Esta es la forma, entonces, con la cual nosotros utilizamos esta herramienta, la herramienta Adjustment Brush. Voy a abrir nuevamente esta imagen y les voy a mostrar una novedad o una mejora que se puede utilizar cuando estamos creando elementos o áreas dentro de una imagen utilizando la función basada en Firefly. Relleno generativo. Entonces, voy a deshacer todo lo que hice anteriormente y voy a cargar una selección que ya tengo preparada. Aquí tengo ya la selección. Entonces, lo que yo quiero hacer es cambiar el pantalón. Ya no quiero este pantalón de este material, sino que quiero un Blue Jean para esta imagen. Entonces, teniendo seleccionada esta parte de la imagen, dentro de este panel de tareas contextuales, yo puedo hacer clic sobre este botón Generate Fill o relleno generativo o bajo el menú Edit o Edición, también puedo seleccionar esta opción Generate Fill o relleno generativo. Cualquiera de esas dos opciones me abre esta casilla y desde acá, entonces, yo escribo el prompt o la instrucción. La instrucción es simplemente Blue Jean. Es decir, quiero reemplazar este pantalón por un Blue Jean y hago clic en el botón Generate o Generar. Después de un momento, entonces, se realiza ese proceso de generación. Recuerden que esto genera una capa y en esa capa tenemos las variaciones. Esa es una capa generativa y tenemos estas variaciones. Entonces, miren que aquí tenemos esta capa generativa con la máscara, el elemento que se generó. Dentro del panel de propiedades tenemos las variaciones. Voy a dejar esta variación. No son perfectas. Observen que tiene detalles. De hecho, probablemente esta sea la mejor. Pero para lo que les quiero mostrar, voy a dejar seleccionada esta variación y voy a acercarme. Normalmente, cuando nosotros utilizamos esta función de relleno generativo, el detalle de ese contenido que se crea con relleno generativo no suele ser muy bueno. De hecho, si nosotros estamos, por ejemplo, extendiendo una imagen, extendiendo la imagen que tiene una textura como el agua o textura, por ejemplo, del pasto, etcétera, se nota que la imagen que se generó con inteligencia artificial tiene menos detalle que la imagen original. Entonces, actualmente, a partir de esta actualización, nosotros, dentro de las variaciones, si colocamos el puntero encima de esta previsualización, vamos a encontrar este botón. Este botón se llama Enhance Detail y, como su nombre lo indica, permite mejorar el detalle del contenido que hemos agregado mediante esta función de relleno generativo basada en Firefly. De hecho, esta función es la misma característica que ya está disponible desde hace varias versiones dentro de Lightroom y dentro de Camera Raw, con la cual nosotros podemos aumentar la resolución de una imagen. Entonces, al hacer clic sobre ese botón, vamos a mejorar ese detalle. No hace milagros, pero sí hace una mejora sustancial sobre el detalle de ese contenido. Entonces, voy a hacer clic y después de hacer clic me aparece esta ventana de mejoramiento de detalles y después de finalizado ese proceso, observen que el detalle mejora bastante. Observen, voy a deshacer con comando Z para que comparemos visualmente el resultado. Entonces, comando Z, así está el detalle, comando Shift Z para mostrar nuevamente, voy a aumentar un poco más, comando Z para deshacer, observen por ejemplo en estos bordes y comando Shift Z o Control Shift Z si están trabajando en Windows para volver a aplicar ese mejoramiento de detalle. De nuevo, no es un cambio muy drástico, pero sí hay una mejora en el detalle de ese contenido generado mediante esta función de inteligencia artificial o mediante esta función basada en Firefly. Y finalmente, la última novedad, cuarta y última que les voy a mostrar en este video, corresponde corresponde a la posibilidad de utilizar actualmente el motor de Firefly 3 dentro de Photoshop. Hasta la versión anterior, nosotros estábamos utilizando la versión de Firefly 1 y por supuesto, al ser una versión muy anterior, es una versión que genera menos detalles, menos realismo, menos calidad, etcétera. Y con la versión 3, pues tenemos lo opuesto, vamos a ganar más detalle, imágenes más realistas y de hecho, mayor resolución o mayor tamaño de imagen. El tamaño de imagen que se genera con las versiones anteriores de las funciones basadas en Firefly es 1024 por 1024. Si nosotros generamos contenido mayor a ese tamaño, entonces lo que se está haciendo es interpolar y la calidad se va a reducir. Actualmente, utilizando las funciones basadas en Firefly 3, nosotros tenemos un tamaño máximo aproximado de 2048 por 2048. Esto corresponde en general a 4 megapíxeles. Eso quiere decir que si nosotros no necesitamos una imagen cuadrada, sino por ejemplo 16.9, entonces podríamos trabajar aproximadamente, calculo yo, unos 3.000 píxeles de ancho por 1.000 o 1.500 píxeles de alto. El caso es que al multiplicar debe dar aproximadamente 4 millones de píxeles, que es lo correspondiente a 4 megapíxeles. Entonces, voy a crear un nuevo documento y ese nuevo documento lo voy a crear con un tamaño 2048 por 2048. Hago clic en el botón Create y aquí tenemos este nuevo documento totalmente vacío. Cuando nosotros tenemos un nuevo documento, entonces dentro de este panel, si no hemos seleccionado nada, vamos a encontrar este botón que se llama Generate Image o Generar Imagen. Y también bajo el menú Edit, nosotros vamos a tener esta opción que se llama Generate Image o Generar Imagen. Observen que esta función que utilizamos anteriormente, Generate Fill o Relleno Generativo, no está disponible porque necesitamos una selección para utilizar esa función de Relleno Generativo. Entonces, lo que voy a hacer es utilizar un prompt que ya he preparado anteriormente o previamente y voy a hacer clic en el botón Generate Image o Generar Imagen y se abre esta ventana. Esta ventana tiene características o funciones muy similares a las que vamos a encontrar en el servicio web de Firefly. Y como el motor es Firefly 3, que es el mismo que se encuentra en el servicio web de Firefly, entonces el resultado va a ser bastante similar. La ventaja que nosotros tenemos es que estamos creando esas imágenes directamente dentro de Photoshop y esto evita entonces que nosotros tengamos que ir hasta el servicio web, generar la imagen, descargarla, traerla a Photoshop, etc. Entonces, voy a pegar el prompt en esta casilla y dice Fashion Photography o fotografía de modas, un acercamiento a una mujer negra con ojos expresivos y vistiendo una mantilla de color rojo y mano visible. Aunque aquí le estoy colocando que es una fotografía, voy a decirle de forma específica que lo que quiero es una foto y no una ilustración. Podemos utilizar actualmente una función que se llama Reference Image o imagen de referencia, les voy a mostrar un poco más adelante y tenemos la opción de efectos. Entonces, desde acá nosotros podemos aplicar diferentes efectos a esa imagen que nosotros estamos creando o simplemente no utilizamos ninguna de estas opciones. Yo no voy a utilizar estas opciones, simplemente seleccioné la opción de foro y voy a hacer clic en el botón Generé o Generar y vamos a esperar el resultado. Como de nuevo estamos trabajando con el motor de Firefly 3, el resultado suele estar listo de forma más rápida, es decir, la generación de las imágenes suele ser más rápida que en la versión anterior, la que teníamos que era Firefly 1. Y aquí tenemos el resultado, como se dan cuenta, los resultados son detalles más realistas, detalles más fotográficos que lo que obteníamos con la versión anterior. Vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, de nuevo, voy a crear una imagen de 2048 por 2048. Recuerden, no necesariamente nosotros tenemos que utilizar una imagen cuadrada, sino que también podemos utilizar una imagen en cualquier proporción, pero teniendo en cuenta que idealmente no deberíamos de sobrepasar los 4 millones de píxeles o los 4 megapíxeles. De nuevo, clic en el botón Generar Image o Generar Imagen y este es el prompt ahora. Fotografía de producto de una zapatilla futurista y colorida, de un concepto de zapatilla con una cámara de aire y la zapatilla está sobre una base transparente y un fondo de color blanco. De nuevo, quiero que sea una fotografía, aunque por supuesto también puedo hacerlo como ilustración y hago clic sobre el botón Generé o el botón Generar y vamos a mirar entonces el resultado. Observen lo rápido que es comparado al tiempo que se necesitaba para generar en versiones anteriores estas imágenes. Y aquí tenemos el resultado. De nuevo, es un resultado más realista con más detalles. De hecho, me gusta esto. Voy a crear otra capa. Observen que deseleccioné las capas y al deseleccionar las capas no está disponible este panel de tareas contextuales. Sin embargo, si voy al menú Edit o Edición, aquí tengo disponible el comando que estoy necesitando. Generé Image o Generar Imagen. Voy a pegar el mismo prompt, selecciono la opción de fotografía y esta vez voy a utilizar esta opción de imagen de referencia. Entonces, hago un clic, luego hago un clic en esta opción Choose Image o seleccionar Imagen y la imagen que yo voy a utilizar es esta imagen. Hago clic en el botón Open y hago clic en el botón Generé o Generar. Entonces, cuando utilizamos una imagen de referencia, esa imagen sirve como referencia de estilo, de colores, etc. No es una referencia estructural, es decir, no es una referencia de la forma del elemento, sino del estilo general del elemento. Entonces, aquí tenemos el resultado. Primera variación, segunda variación, tercera variación, de hecho están, bueno, no están tan similares en estructuras y son diferentes, pero observen cómo entonces están utilizando el diseño, por ejemplo, los colores, la textura de los materiales de la imagen que tuve como referencia. Vamos a hacer un último ejemplo, de nuevo oculto esta capa y voy a utilizar otra imagen de referencia diferente. También son los tenis, de hecho son los tenis que me gustan y hago clic en el botón Generate o Generar. Por supuesto, al utilizar otra imagen de referencia, entonces vamos a tener seguramente otros colores, los materiales van a tener también características visuales diferentes dependiendo de esa imagen que nosotros tengamos de referencia. Y aquí tenemos el resultado. Bastante bien, me parece a mí. De nuevo, observen que tiene mucho más detalle este resultado que lo que obteníamos en la versión anterior de Firefly que estaba incluida en las funciones de Photoshop. De manera que estas son las cuatro principales novedades que están incluidas en esta actualización de Photoshop de julio del 2024. Si les gustó este video, por favor, denle un like, consideren suscribirse y nos vemos en un próximo video. en un próximo video.